Muy buenas tengan todos ustedes jóvenes dibujantes. El día de hoy vamos a analizar el dibujo en perspectiva a un punto de fuga utilizando Autodesk Sketchbook. Y ustedes se preguntarán ¿Qué es Sketchbook? Bueno, Sketchbook es una herramienta de Autodesk para realizar bocetaje. ¿Cómo consigo Sketchbook? En Windows me tengo que ir a la Microsoft Store. También la puedo descargar desde la App Store en iOS y desde la Play Store en Android. Y aquí en el panel de buscar escribo Autodesk Sketchbook. De hecho aquí me aparece Autodesk Sketchbook. Aquí a mí ya me pide iniciar la aplicación porque ya la tengo instalada. Pero como ustedes todavía no la han instalado, le van a picar al botón de instalar. Y una vez que se ha instalado el producto, le hacen clic en Iniciar. Para elaborar este trabajo vamos a necesitar una imagen de cualquier edificio o casa que se encuentre en su comunidad. Como paso, número uno, vamos a importar una imagen. En la barra de herramientas superior buscamos el icono Añadir Imagen. Hacemos un clic y vamos a la imagen que hayamos descargado. Yo descargué dos, pero me voy más por esta de aquí. A continuación vamos a acercarnos y alejarnos de nuestra mesa de trabajo con Zoom. Y con la herramienta de transformación que es esta de aquí. Vamos a ajustar la imagen un poco, quizás así. Para que quede más balanceada en caso de que tenga algunos defectos. Esta herramienta nos permite mover la imagen también, sin hacer ninguna modificación. Nos permite jugar un poco con el tamaño. Y bueno, si ya está lista, le damos clic a OK. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de perspectiva. Y vamos a tratar de ubicar el punto de fuga. Primero empezando con la línea de horizonte. Que es esta de aquí. Y más o menos ubicamos el punto de fuga de esta imagen. Y le damos a este candadito de acá. Ojo que estoy configurando el modo de un punto de fuga. Porque también puedo agregarle dos puntos de fuga. O tres puntos de fuga. No es el caso. Solo necesito un punto de fuga. Podemos agregar lo que vendría siendo la referencia de un plano. Sí, podemos trabajar con una referencia de un plano. Sí. Aquí más o menos, ¿no? Se puede ver la referencia de este plano. O quizás podríamos trabajar con el plano del arco. ¿No? O con el plano de las letras de aquí. ¿Sí? Cualquier referencia es válida. Yo lo voy a dejar con el plano de este arco de acá atrás. O quizás debería ser así. De hecho voy a acomodar. Voy a acomodar un poco más esta imagen. Ahora que ya está ajustada mi herramienta de perspectiva. Voy a tomar esta imagen. Y aquí le voy a bajar la opacidad. También voy a trabajar con un fondo más gris. Para que no se me canse tan rápido la vista. Esto es muy recomendable. Cuando se trabaja con software de diseño en la computadora. Esta herramienta nos permite ver la línea de horizonte. La línea de tierra. Que es este plano de referencia. Y el punto de fuga. Y si se fijan todas las líneas del plano de tierra. Plano de referencia. Van hacia mi punto de fuga. Ahora que ya tenemos configurada nuestra herramienta de perspectiva. Vamos a empezar a dibujar. Para esto tenemos que crear una capa. Y escoger un pincel. Hacemos clic en este icono de más. Que se llama añadir capa. Para crear una nueva capa. Esto lo hacemos con el objetivo de dibujar. Sin que se mezclen los píxeles de una u otra imagen. Esta capa incluso la puedo duplicar. O la puedo eliminar. Dependiendo mis necesidades. Escogemos un color. Puede ser este de aquí. O uno negro. Prefiero el negro. Escogemos un tamaño. Quizá dos. Activamos la herramienta de perspectiva. Que debió haber guardado su configuración. Y comenzamos a dibujar. Cuando quiera trabajar de manera más libre. Desactivo la herramienta. Y puedo trabajar de forma más libre. Algunos elementos. También puedo emplear. Otras herramientas de dibujo. Como estas líneas de por aquí. Y esta herramienta. Como su nombre lo indica. Estabiliza el pulso de mi trazo. Y esta herramienta. Y aquí ojo. Porque estoy trabajando en dos capas distintas. ¿Si? De tal manera que a la hora de pasar un borrador. Puedo borrar elementos de esta capa. Sin afectar la otra. Que es lo interesante de trabajar con capas. Como hemos visto. En otros programas. Como AutoCAD. Que al final de cuentas. Son dos distintas. ¿No? Son dos distintas. Lo puedo ver aquí. Continúo. Continúo dibujando. Y para esta glorieta de acá. Creo esta nueva capa. Dibujo más o menos la elipse. Si. La puedo mover. Ampliando la herramienta. Si. La puedo duplicar. La puedo transformar. Y borro el exceso. Ahora que ya tenemos. Nuestro dibujo caricado. Podemos observar. En donde se encuentra el punto de fuga. Cual es la línea de horizonte. Observen como. El software nos permite analizar. El punto de fuga. Y como influye este. En la perspectiva. Podemos comprender. Como el punto de fuga. Influye. En la manera en la que los objetos. Se perciben. Y como nos ayuda a describir. Edificios. Casas. Y proyectos arquitectónicos. Bueno. Pero para darle más realce. A este dibujo. Lo podemos colorear. Entonces vamos a eso. Vamos a empezar. Ah. Creamos. Por cierto. Tenemos que unir. Estas capas de aquí. Lo fusionamos con el elemento inferior. Creamos una nueva capa. Pero que esté debajo de esta. Coloreamos. 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 No. 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 Y pues eso es todo por este video, espero que les sea de utilidad y que hayan podido comprender más sobre el dibujo en perspectiva a un punto de fuga.